Hola, hola mi gente, muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su canal Los Bordados de Camus, un canal dedicado al punto de cruz. Fecha, viernes 13 de octubre de 2023. Estamos con los avances de mitad de septiembre, mitad de octubre. Un mes un poquito agitado, complicado para mí. Quienes me siguen desde el inicio saben que estoy con un proyecto fijo, se me acerca la fecha de entrega y todavía me falta un buen tanto por avanzar, pero tenemos todavía el mes de parte del mes de noviembre para terminarlo, así que me he dedicado un poquito más al proyecto fijo y he dado unas cuantas puntadas en otros proyectos que ustedes van a ver a continuación. Antes de continuar, quiero dar las gracias a las personas que desde el inicio me están acompañando. Muchísimas gracias por el apoyo. A los nuevos suscriptores, gracias por la confianza. Y si es primera vez que están observando el video, les gusta el contenido y quieren acompañarme, cordialmente invitados a suscribirse y a quedarse conmigo. Vamos a ver, como ustedes ven acá, esto es lo que he podido abordar en este mes, así que vamos a... hay un proyecto nuevo que ya lo empezamos y otro proyecto que lo empezaremos en el mes de noviembre, que también les voy a indicar de qué se trata. Así que bueno, sin más, empezamos. El primer proyecto que tengo para ustedes es la Brujita del Caldero. Es un proyecto que lo estamos haciendo con Vianey, del canal Las Apuntadas de Vianey, invitados a su canal, ella también lo está haciendo. Ella lo empezó por la parte de acá del caldero y yo decidí empezarlo por la parte superior derecha. Así que si se dan una vueltita por el canal de ella, van a ir observando cómo lo lleva ella y para que puedan ustedes más o menos comparar y ver cómo va a quedar al final. Saluditos, Vianey. Este es un proyecto que lo iniciamos el 22 de septiembre. Decidimos hacer mínimo 100 cruces y máximo 500 cruces los días viernes. Entonces, hasta ahora yo he estado con las 500, las 500 cruces. Esta semana no voy a poder bordarlas hoy porque estoy un poquito más dedicada a Pipo. Entonces, bueno, quedan pendientes esas puntadas para el próximo avance. En medidas tendrá un... serán de 23 por 29 centímetros aproximadamente y en cruces 170 por 130 cruces. Sí, que no estoy mal. Y lo estoy haciendo en una AIDA 14, pero la teñí de color morado. ¿Cómo me salió ese color de tela? No lo sé. Hice una mezcla y esto fue justamente en tiempos de pandemia que me dediqué a teñir tela. Así salió ese resultado. Así que, bueno, van a ver ustedes. Entonces, como les dije, empecé yo por la parte de acá arriba, por todo lo que es el árbol, se puede decir, entre comillas. Acá y aparte de lo que es aquí el... Aquí le llamamos a este animalito gallinazo. No sé cómo lo conocerán ustedes, pero bueno, es este animalito de acá. Entonces, me falta lo que es la cabeza, parte de la cabeza y todo eso. Pero he ido bajando acá, el fantasmita también ya está. Aquí esto, si no estoy mal, es una araña, Dios mío. Pero bueno, igual la hice, no pasa nada. Y ya llegamos a esta zona de acá. Y les voy a indicar cómo la llevo. Miren ustedes. Así va. Como les dije, empecé por esta parte de acá. Por esta parte de acá y fui bajando, bajando, bajando. Todo, 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 todo esto. Aproximadamente serán unas 2.000 cruces que hay, porque sí he estado cumpliendo con las 500 cruces cada semana. Entonces, miren ustedes. No hay foto de antes ni nada, porque como les expliqué, es un proyecto nuevo que decidimos recién empezarlo. A partir de acá ustedes van a empezar a ver los avances, el progreso y todo eso, como lo vayamos bordando con bien ahí. Y es un proyecto, como se acercan estas fechas de Halloween y todo eso, y pese a que acá no se celebra eso, pero cuando vi el, cuando vi la, la brujita la voy a poner acá. Cuando la vi me gustó mucho y dije, bueno, no se la ve tan, tan mala. Entonces dije, bueno, vamos a, voy a organizar aquí en el taller un, un espacio, se puede decir, para lo que es Halloween. Estoy haciendo también otro proyecto pequeño que tal vez le dedique un video cortito cuando ya lo termine, que también es con relación a Halloween. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna otra cosa, si me da el tiempo. Y si no, igual. O sea, si es Halloween, sea la fecha o no, igual. Si a uno le motiva a hacer, uno lo aborda. Y si le dedico un rincón de mi taller a ubicar todos estos proyectos que son con este, con este motivo de, con esta fecha en especial que es de Halloween. Así que, bueno, ese es el avance que tengo por, por esta vez con mi brujita del caldero. Esperemos seguir avanzando y que ustedes también puedan ir viendo los, los progresos, el progreso, perdón, de este proyecto. El siguiente proyecto, mi gente, es el que justamente ustedes están observando. Normalmente se llama regalos de verano, pero yo lo bauticé con el nombre de las frutas y el pajarito. Porque justamente en la parte de acá hay un, hay un, hay un pajarito todavía que todavía no sale. Bueno, yo les estaré poniendo la foto por la parte, por la parte de acá, por la parte superior, para que puedan observar de qué proyecto se trata y también la foto del antes. Únicamente me parece que ya estaba para empezar esta, esta zona de acá, si no estoy mal. Pero bueno, es un proyecto que está hecho en una AIDA 14, es un color celeste y las medidas serán de 35 por 10 centímetros. O sea, es un poco largo y es, el ancho es únicamente esto de acá que ustedes ven. Es un proyecto que está programado para ubicarlo en el comedor de mi casa. Entonces, bueno, no tengo tampoco mucho apuro para, para terminarlo. Pero está ya un poco más adelantado. El punto lineal únicamente lo hice en esta zona de acá para más o menos ver cómo, cómo quedaba y todo. Pero me gustó cómo quedó, así que bueno, al final del bordado, falta todavía delinear la mariposa. Entonces, al final, haremos todo lo que es el delineado. Este proyecto, para hacer un proyecto pequeño, lleva demasiados colores y colores combinados, como no tienen ni idea. O sea, lleva 43 hilos en DMC y 21 colores combinados. Entonces, se me hace súper raro que para hacer un proyecto pequeño, demasiado, demasiado punto combinado y color, perdón, combinado. Y no, eso sí como que me marea un poquito, casi no, no me gusta mucho. Pero, pero bueno, el resultado se está viendo, ustedes van observando. Acá quise continuar. Quienes me siguen desde el inicio saben que me gusta marcar y ir marcando la tela para después únicamente ir rellenando. Y justamente cuando estaba en esta zona de acá, se me terminó ya el hilo. Entonces, tuve que hacer un alto, un stop, hasta ahí dejarlo y bueno, hasta comprar la madeja y poder continuar. Pero bueno, ese es cómo va a quedar. A ver, déjenme mover un poquito ya la cámara al centro. Y mire, así es cómo va, cómo va este, este proyecto. Me gustó mucho retomarlo porque es un proyecto pequeño. Y como ahora estoy con más lo que son proyectos pequeños, tratando de terminarlos. Los proyectos grandes, Dios mediante, lo cogeré a partir del mes de diciembre. Empezaré con mis proyectos grandes, nuevamente retomarlos. Pero por ahora estamos dándole prioridad a estos proyectos pequeños. Y con mis frutas, con pajarito, como yo le llamo, quedamos hasta ahí. El siguiente proyecto que tuve la oportunidad de dar unas cuantas puntadas es mi casa de campo. Es un proyecto pequeño, no es un proyecto muy grande. Es en una AIDA 14 color rústico, que lo estoy haciendo. Es de cobertura total y las medidas serán de 32 por 22 centímetros. Es un proyecto relativamente pequeño. Lleva 27 colores en DMC, todo cruz completa. No hay medio punto y tampoco hay delineado. Entonces es únicamente cuestión de ir rellenando, rellenando, rellenando. Yo decidí empezar por la parte derecha inferior, por esta parte. Les pongo también la foto de cómo quedó cuando presenté el proyecto, ya con el respectivo avance y lo que he avanzado. No es mucho únicamente avanzado por esta zona de acá, no es mucho el avance, pero ya algo mismo se va dando forma. Así que procedo a indicarles cómo lo llevo ahora. Y miren ustedes cómo lo llevo. En la foto ustedes pueden observar cómo iba y ahora cómo está. He avanzado en todo lo que es esta zona de acá. Las cruces sinceramente no conté, no sé cuántas cruces haría, pero todo esto de acá es lo que he avanzado. Aquí como ven está ya marcado para ir rellenando, pero ya no tuve más tiempo. Se quedaron hasta ahí, hasta las próximas puntadas que le toque al proyecto. Miren ustedes. La tela me gusta mucho para bordar. Es una tela rústica, pero es muy suavita para bordar. Para bordar y por lo general telas duras casi no me gusta mucho, pero así telas suaves me gusta bastante porque puedo hacer los dos métodos. El que es con dos manos o una sola mano bordar. O sea, y eso para mí es súper bueno. Es súper bueno y me gusta más adaptarme a hacerlo, o sea, a dos manos o a una sola mano, como quieras. O sea, y me gusta mucho. Entonces la tela se presta también para esto. Así que miren ustedes cómo queda. Todo esto es lo que he avanzado. No sé si lo seguiré bordando o no. Sinceramente no lo sé, pero bueno. Y si lo seguimos bordando, iremos avanzando hacia la parte superior. Pero por lo pronto queda hasta ahí. Siguiente avance, mis abejitas de Navidad. Es un proyecto que lo estoy haciendo en una AIDA 11 a tres hebras. Estas en puntos serán 181 por 168 cruces. Cuando decidí iniciarlo, bueno, es en un sal que lo estamos haciendo en el grupo de bordadoras ecuatorianas. Saluditos, chicas. Y todas empezamos por acá. Y de ahí, bueno, cada cual fue como mejor se acomode. Si podían seguir para la parte izquierda o subir, ya era como nosotros nos acomodemos. Yo decidí, todas, bueno, decidimos empezar por acá. Y yo decidí continuar hacia la parte superior. Está ya más o menos por esta parte de acá. Cuando yo se los enseñé, ya tenía parte de lo que es el árbol. Ustedes van a poder observar en la foto. Y el avance que le he dado es casi de todo esto de acá. Vamos a ver si podemos rellenar todo esto. Y para continuar con el árbol y de ahí con la mamá, que sería la parte final, más bien dicho. Lleva colores sólidos, 31 colores y lleva combinados también, 3, 4 colores combinados. Media cruz también, a 2 y a 1 hebra. Y el punto lineal. Así que bueno, voy a enseñarles cómo lo tengo. Miren ustedes, así va. En la parte izquierda superior van ustedes a ver el antes, cómo lo llevaba y cómo está ahora. Como les dije, me he centrado más en ir completando ya todo lo que son las, aquí las ramas del arbolito y todo eso. Esta parte de acá que vendrían a ser las luces o las cintas, algo así también que lleva, las dejaré para después. Primero vamos a terminar con todo lo que es la zona verde del árbol, toda esta parte. Y únicamente quedaría la punta y lo que es la mamá. Miren ustedes, acá todavía no lleva nada de punto lineal. Nada, nada de punto lineal todavía. Eso lo vamos a hacer al final. Como les dije, es una AIDA 11 y me gusta mucho cómo va quedando el resultado. Es un poco grande, es un poco grande, pero me gusta bastante cómo va quedando y cómo se ve también. Y sobre todo para bordar, se me hace un poco más fácil que en una AIDA 14. Entonces no hay problema en bordarla en la noche, no pasa nada porque al ser cuadro grande se facilita más, más para la vista. Al menos para mí se me facilita más. Entonces, bueno, vamos poco a poco. Normalmente en diciembre se la debe terminar, pero bueno, si se pasa hasta el Día de Reyes, no creo que aquí haya inconvenientes con ella. Así que bueno, por ahora quedamos con ella hasta ahí y esperemos. Bueno, de hecho, tengo que seguir bordándola porque, como les dije, normalmente para diciembre debe estar lista. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va después con ella. El siguiente bordado que quiero compartir con ustedes, pese a que seguramente ya lo han visto en redes sociales, es un proyecto pequeñito que decidimos hacerlo como a manera de sal en un grupo de muchacha de la ventana. Se llama el grupo en donde la administradora es Clau y Ale. Mis dos chicas son las administradoras. Saluditos mis niñas a todo el grupo igual. Decidimos hacer cada año, hacemos por lo general un sal, sea de Navidad que específicamente hemos hecho. Entonces, siempre hacemos, tratamos de hacer algo pequeño para poder avanzar. Así que ahora, bueno, decidimos hacer. Tuvimos bastantes opciones, más bien dicho. O sea, había esta opción de los gatitos en el árbol, había una camioneta con un árbol de Navidad, los típicos gnomos que están ahora mucho de moda y todo eso. Entonces, dejamos la opción para que cualquier compañera vea la que mejor le guste y lo haga. Yo decidí hacer esta porque me gusta mucho. Desde hace tiempo atrás ya la venía planificando y todo eso. Entonces, bueno, ahora se dio la oportunidad. Es un proyecto pequeño que me tomó dos días a lo mucho hacerlo. Lo abordé por las noches. Entonces, se me facilitó también un poco más para hacerlo. Es en una tela AIDA 14, igualmente que yo la teñí. Y los colores no son de la marca ADMC, son de una marca diferente. Son unos hilos que, bueno, cuando mis familias vienen de viaje, de visita, me traen hilos de bordar. Entonces, bueno, como son proyectos pequeños, entonces fui reemplazando los colores y este es el resultado que ustedes tienen. Es un proyecto que mide, creo, 7 por 8, por 12 centímetros, algo así. Es un proyecto sumamente pequeño. Miren, es casi de una cuarta de la mano. Es pequeñito. O sea, vamos a ver dónde lo ubicamos a sí mismo. Y bueno, es ya un proyecto de Navidad también porque ya estamos por estas fechas en donde se empieza ya también la locura de Navidad, de Halloween primero y después ya de Navidad y todo eso. Me gustó mucho el resultado, espero que también les guste y bueno, este es un mini proyecto terminado. El siguiente avance, mi gatito Zeus. Las medidas en puntos 136 por 184, puntos 24 por 33 centímetros en una AIDA 14, color café que teñí. Y lleva 32 hilos en DMS en colores sólidos, se puede decir, y cuatro combinados. Lleva el punto lineal, lo que es únicamente para la zona de acá de los ojos, de las cejas que serían y de los bigotes. Y el nudo francés que son para estos puntitos de acá. Este proyecto lo empezamos con Jackie del canal Las Cruces de Jackie. Saluditos mi Jackie. Y decidimos hacerle 500 cruces cada sábado. Pero, como siempre se presentan más proyectos, nos gusta todo y queremos empezar todo. Ahora en noviembre vamos a empezar un proyecto nuevo. Y con la idea de Jackie, si terminarlo primero a él hasta noviembre para poder iniciar el otro proyecto. Yo le dije que no había ningún problema, que lo podemos hacer. Pero para mí, si lo termino en noviembre, en buena hora. Y si no, que va a salir unos 15 días o un mes más, no hay inconveniente para mí. Ella dijo que va primero a terminarlo al gato y después va a empezar el otro proyecto. Y todo se vale. Todo se vale. Lo importante es bordar. Así que, bueno, dejamos de hacer las 500 cruces y decidimos hacer las 500 cruces o más, más bien dicho. O sea, ya no justamente las 500. Entonces, sí le he echado un poquito de gana. Sí he bordado un poco más de las 500 cruces. Pero hoy tal vez no pueda bordarlo porque, bueno, estoy un poquito más atareada con Pipo. Pero poco a poco voy a ir dándole unas 100 cruces cada día si avanzo y poderlo terminar. Y si no, no pasa nada. Este proyecto también fue quien lo hizo, Cristian, del canal Stitching with Fruit. Invitados a su canal. Saluditos, Cristian. Él ya lo hizo. Incluso hizo ahora el otro gato en color blanco. Pero súper rápido que lo bordó. Uy, ya cuando vi el video del proyecto terminado dije, uh, lala, lo terminó. Y yo todavía con mi gato a medias. Pero, bueno, no pasa nada. Así que, bueno, voy a enseñarles cómo llegó el proceso de él. A ver, lo pongo así para que ustedes puedan observar porque no me da en la mesa. Entonces, miren ustedes, en la foto ustedes van a poder observar cuando les enseñé el avance. Únicamente tenía hasta esta parte de acá, si no estoy mal. Tenía hasta esa parte. A ver, permítanme un momentito. Ahí estoy con la cámara, en la mano se me dificulta esto. A ver, miren ustedes. Lo tenía únicamente por esta parte de acá. Esto de acá todavía no estaba. Solo estaba hasta esto blanco. Sí, bueno, ustedes en la foto van a observar. Así que, bueno, he decidido ya ir rellenando todos los espacios que estaban acá. Me quedan todavía estos puntos de acá sueltos. Que también tengo que echarle una manito a esto. Y ya decidí ir hacia la parte de arriba. Ya la carita y la cabeza del gato. Decidí adelantarme a esta parte de acá porque corté la tela. Y el momento de cortarla me dio la impresión que corté mal. Entonces me dio ese miedo. Dije, si corté mal no me va a dar la cabeza y me va a dar algo. Entonces decidí, dije, bueno, voy a adelantarme un poco hasta que llegué a la parte de acá, a esta zona de acá. Y dije, no, me sobra todavía esto de margen. Entonces dije, estamos bien. Entonces, bueno, ya que estuve por aquí decidí empezar a bajar. A bajar todo esto. Hasta llegar acá a completar esto de acá por partes. Así que, bueno, si tengo la oportunidad, el tiempo para seguirlo bordando, es lo que haré. Seguiré por esta parte de acá. Todo esto de acá iré bajando, bajando hasta llegar a esta zona de acá. Y poderlo terminar. Si es que lo termino hasta el 1 de noviembre que vamos a empezar el otro proyecto, sería buenísimo. Y si no, como les dije anteriormente, no pasa nada. Seguiré bordando, bordándolo hasta terminarlo. Y miren ustedes, así queda. Así que, bueno. Hasta ahí vamos con mi gatito Zeus. Esperemos y podamos seguirlo bordando. Bien, el siguiente avance es un proyecto pequeño. Les pongo el esquema porque no tengo la foto. La busqué, pero no la encontré. Así que, bueno. Les pongo el esquema más o menos para que ustedes puedan ver de qué gráfico se trata. Este lo hice en el juego de Nuria. Es en el borda inicial. Salió para hacer 300 cruces y no estoy mal. Y con la letra X. Entonces yo les puse expresando amor de estos niños. Y decidí empezar, es un proyecto pequeño. Decidí empezarlo. Por esta parte de acá, inicié y le hice todo lo que es la carita. Con este sí ya utilicé lo que es el punto lineal porque es un proyecto que no lo voy a lavar. Entonces decidí ya ir haciendo también el parte de lo que es ya el punto lineal. Y lo llevo así. Miren ustedes. Todo esto de acá es lo que... Este es un proyecto, también se puede decir nuevo. No hay avances, no hay foto delante, nada, porque es nuevo. Miren ustedes, pero cómo va. Les pongo acá la... Miren, esta es la cara. Y acá está ya delineado y todo esto. Es un proyecto muy pequeño. Las medidas en cruces son de 83, más o menos por 85 puntos. O sea, es un cuadro pequeño. Lleva bastante punto lineal y únicamente de colores, 10 colores o 12 colores me parece que son. Entonces, miren ustedes cómo queda la definición. Son hilos en DMC. Entonces vamos a... Voy a ir con este también poco a poco. Y lo verdad, ojalá me salga en el borde inicial para poder también ahí darle unas cuantas cruces más. Así que bueno, miren cómo lo llevo. Me gusta mucho el resultado, cómo va quedando. Y como les dije, es un proyecto pequeño. Que también va a ir en algún lado acá de mi taller. Así que bueno, lo dejamos hasta ahí por ahora. Siguiente avance. El faro junto al mar. Este es un proyecto de Jessandry. Es en AIDA 14 de la empresa. Medirá aproximadamente 44 por 36 centímetros. Y lo empecé por la parte derecha inferior. Ustedes van a poder observar en la foto cómo lo llevaba y cómo lo llevo hasta ahora. Y decidí también darle unas cuantas puntadas en esta zona de acá. Porque ya tanto café y negro café marean. Entonces dije, bueno, vamos a darle unas cuantas puntaditas por acá. Así que bueno, vamos a ver cómo lo llevo. Miren ustedes cómo lo llevo. Como les dije, es un proyecto en tela impresa. Y me gusta mucho a mí. Tela impresa me gusta mucho bordarla porque no hay que estar contando puntos. Uno casi no se equivoca. Y si a veces vienen aquí los puntos medios confusos y todo, tenemos la opción del esquema también para irnos fijando. Pero por lo general casi vienen colores que se pueden distinguir. Entonces miren la foto. Ustedes están observando cómo lo llevaba. Y aquí me he dedicado ahora a ir rellenando todos los espacios que van por esta zona de acá. Todo esto de acá he ido rellenando. Esto ya estaba así, si mal no recuerdo. Y también en la parte de acá arriba he dado unas cuantas cruces, pero no son muchas. Y como les dije también en la parte izquierda también que les voy a indicar. Miren ustedes, en esta zona de acá, en esta esquina también ya decidí darle unas cuantas cruces a esto de acá. Esta parte de acá también ya hay unos puntos por aquí también ya que están bordados. Estas zonas de por acá. Entonces miren. Me gusta mucho bordarlo. Por mí me fuera toda la semana, todo el mes bordándolo y terminarlo. Pero hay más proyectos que también necesitan un poquito más de cariño, un poquito más de atención. Y bueno, hay que ir poco a poco. Pero hasta ahora ese es el resultado. Me gusta mucho cómo va quedando. Y bueno, lleva punto lineal, lleva, no, punto lineal, lleva nudo, sí, punto lineal, no, punto lineal no, lleva nudo francés, que es en las zonas de acá de las flores. Lleva aquí todo lo que es acá punto lineal. Que bueno, eso igual lo haremos al final, ya cuando esté el proyecto terminado y lavado todo, se empezará con el punto lineal, perdón, con el nudo francés. Tengo una obsesión por el punto lineal, como no tienen ni idea. Y no, sí lleva, ay Dios mío, estoy loca. Claro que lleva punto lineal, miren ustedes. Miren ustedes, miren ustedes, aquí está. Sí lleva, no me había percatado, pero sí lleva también punto lineal. No es problema, prefiero el punto lineal al confeti. Así que una fiesta para hacerlo. Me gusta mucho el proyecto y bueno, esperemos saber también seguir avanzando poco a poco con él y poderlo también terminar. Es un proyecto pequeño, no es muy grande en relación con los proyectos que tengo empezados, que son grandes. Este para mí es sumamente pequeño. Así que bueno, hasta ahí por ahora. Y bien, como les hablé, un proyecto nuevo que vamos a empezar el 1 de noviembre es este proyecto de acá, el tren. Lo realizaremos con las compañeras del grupo de WhatsApp de bordadoras ecuatorianas, algunas, no todas, con algunas. Y también lo voy a bordar con Vianney, como les dije, mi compi del canal Las Puntadas de Vianney. Ella también la convencí, este sí la convencí yo. Sí, le indiqué la foto y le dije que se lo piense y todo, pero también fácil de convencer, porque no se hizo derrogar ni nada y ya. Dijo, no sé cómo voy a hacer, qué me voy a inventar. Necesitamos 10 manos, 20 manos, mil manos, pero ahí vamos, directo al abismo con otro proyecto más. Entonces, tal vez para el mes de diciembre, sí, diciembre, sí, más seguro para diciembre traeré yo los avances ya de este proyecto. Ella en el canal también ya poco a poco irá presentando ya sus avances y todo. Y también con Jackie, también que está dentro del grupo de bordadoras ecuatorianas, que ella también lo va a hacer. Y justamente por este, ella va primero a terminarlo al gato, al gato al atardecer y después continuará con este proyecto. Pero bueno, más detalles de todo eso ya les daré después. Ahorita solo es así rapidito una vista para que ustedes puedan observar qué proyecto vamos a empezar, un proyecto nuevo. Y por último y no menos importante, la cerecita del pastel, mi querido Pipo. Es un proyecto fijo en el que estoy trabajando. Muchas suscriptoras y compañeras de bordados, compañeros lo conocen. Es un proyecto que mide 31 por 51 centímetros, lleva 46 hilos en DMC. Es todo, cruz completa, cobertura total y lo estoy haciendo en una aida blanca. Decidí empezarlo por la parte derecha inferior. Aquí va el nombre de él, Pipo. Pero antes de continuar con ya la parte de acá arriba y todo esto, le pregunté a sus dueños si les gustaba el nombre. Para mí estaba un poco grosero, tosco el nombre. Entonces, se lo pensaron bien y decidieron cambiar, si podía, más bien dicho, si yo podía cambiarle el nombre, que le cambie el tipo de letra. Y no es inconveniente, no hay problema. Les dije que sí, que como todavía está en proceso, no pasaba nada. Así que bueno, decidí ir desatando poco a poco la parte de acá del nombre y le voy a reemplazar por otro tipo de letra. Pero no pasa nada, es algo pequeño que va acá, que lo dejaré para el final. Y decidí empezar. Voy por esta zona de acá. Aquí, así. Voy por esta parte. Por acá todavía tengo algunos puntos que rellenar. Esto de aquí es lo que me cogió la mano. Esto de aquí es demasiado confeti. Y como les dije en el video pasado, y quienes lo pudieron ver, después de Pipo, un heaven para mí es nada. Para mí, me río de un heaven. O sea, así. Qué barbaridad, perdón. Qué cantidad de puntos suelto que lleva esa trompita. Pero bueno, el resultado me gusta mucho cómo va quedando. Se lo he ido indicando a sus dueñas también y les gusta cómo va quedando. Tengo hasta el mes de noviembre. Hasta el mes de noviembre para terminar con toda esta zona de acá. Esto de acá casi son colores sólidos, entonces no me hago mucho lío. Pero decidí, y antes de continuar, les agradezco por los consejos que me dieron de cómo continuarlo. Porque me estaba, de verdad que me estaba aturdiendo toda esa trompita. Algunas suscriptoras me indicaron que termine de una vez con la trompa para después que no se me haga cansado. Otras compañeras me dijeron que me vaya por lo más suave y así descansaba de lo que es la trompa del perrito. Y otra compañera, Vianney específicamente, me dijo que vaya por columnas de tres, de tres, de tres, así para que se me haga un poco más cómodo. Y efectivamente, escuché todos los consejos, todos los puse en práctica. Muchísimas gracias por esos consejos y siento que he ido avanzando un poco más. Traté de avanzar un poco con esta zona de acá y ahora vuelta con esta zona de acá. Y los puntos que están sueltos, como les dije, ya al final se me van a hacer un poco ya más fáciles. Lo importante es que quiero ir viendo ya que vaya todo casi ya cubierto porque al tener a la cuenta casi menos de un mes, me coge un poquito la angustia y la ansiedad y entonces, perdón, quiero ver ya un poco más que esté ya llenito, llenito, llenito el cuadro. Así que les voy a indicar cómo lo llevo. A ver, les indico y espero no hacer un desastre. Esto es lo que les dije, miren ustedes, que le voy a desatar, aquí ya está abordado, le voy a desatar este nombre y voy a reemplazarlo por unas letras un poco más pequeñas. No pasa nada y más delgadas, no pasa nada. Todo esto es lo que ya está abordado. Miren ustedes. Esto es lo que les dije que voy poco a poco a ir rellenando. También son un poco de puntos sueltos, casi como la trompa del perrito. Entonces, lo dejé para el final. Miren ustedes. Así lo llevo. Voy a tratar cómo es un cuadro grande. Miren ustedes. Esta parte de acá es la que seguí los consejos de Vianney, que me dijo que haga de tres, por columnas de tres en tres. Entonces, me resultó, gracias Vianney, me resultó mejor, mejor hacerlo así. Y vamos poco a poco avanzando. Eso es lo que les dije que ya le bordé. Y en la zona de acá va casi lo que es azul. Esto ya es parte de la una oreja. Aquí ya vendría la frente y acá la otra oreja y estaría terminado ya. Y de ir rellenando esos puntos que están por acá. Pero en sí, lo que me dediqué todo este mezcal es a esta parte de acá y a esto de acá. Miren ustedes. Y así lo llevo. Se nota ya, se nota la carita. Déjenme ubicarles la foto al lado para que más o menos ustedes puedan comparar. Miren ustedes. Ahí está la foto y ahí está el bordado. Obviamente, exacto la foto no va a quedar porque es una foto transformada a punto de cruz. Pero sí tiene su parecido. La nariz, la trompita y todo. Ahí me gusta mucho. Me gusta mucho. Me ha sacado canas verdes, pero no importa. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Me gusta mucho cómo va quedando. Y bien mi gente, con el proyecto, mini proyecto ya ubicado en su sitio, me despido. Bueno, muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por la confianza. Gracias de nuevo a los nuevos suscriptores y a los que siempre están ahí. Infinitas gracias, de verdad, de todo corazón. Mil disculpas por no poder seguir bordando un poco más en los proyectos grandes, pero ya vendrá el tiempo de darle su cariño. Y si Dios lo permite y no pasa nada, en un mes estoy de nuevo con avances para ustedes. Gracias de nuevo por el apoyo. Reciban un abrazo y un beso inmenso desde Ecuador. Yo soy Carly. Gracias. Gracias.